Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, primer capítulo de la serie de Ranked Road to Jump Que estoy como tal jugando de noche, literalmente, ¿vale? Vamos a decirlo para aquí, hello guys Vamos a ver qué hora es, son las 9 y 10 de la noche, ¿vale? Ya sabéis que siempre lo grabo todo por la mañana, pero bueno, hoy cuando estoy grabando esto Ya he grabado un capítulo por la tarde, he dicho, tío, vamos a grabar más Porque total, como tengo que esperar a Ángela que salga a trabajar, y de hecho, tengo que ir yo a recogerla Como sale muy tarde, cosa de la 1, 1 y media, pues he dicho Igual, ceno más tarde, incluso ceno con ella, así que venga, ¿qué hago mientras? Venga, pues vamos a darle cañita a esto, ¿no? Para que si no tenga... no, una run No, pues chalet, jolines, bueno Vale, pues es un chalet, una mina a tomar por cleta la biciculo Literal, lo he dicho, que eso, que... De hecho, pues mira, me quito de encima como tal estos episodios Que además me apetece seguir jugando en el día de hoy Después de una racha muy, muy mala O sea, al igual que os digo que en el día de ayer tuvimos una racha de 7 victorias seguidas En la de hoy llevo 6 derrotas seguidas Una barbaridad Una barbaridad Así que bueno, a ver si podemos cambiar todo esto, la verdad Yo... no sé, yo quiero cambiarlo, la verdad Esperemos que sea así Vale, vamos a coger una Twitch Que últimamente me estoy... no sé, me está gustando mucho el tema de los... De los fusiles de precisión No sé, me molan bastante, ¿verdad? Últimamente, mira que siempre he sido súper... No, hater, ¿no? Pero siempre he sido súper receloso contra todo esto Una no, me cago ya, hombre Siempre he sido súper receloso porque... Lo he dicho Para qué... no, no... Para qué voy a coger un arma que no me gusta en absoluto, ¿vale? Como son así matomáticas de tiro a tiro, etc. Pero bueno, al tener una mira muy larga que es la 3.0 Pues está estupendo Vale, si están arriba y no tienen nada inhibido Tendríamos que coger... Para arriba Tendríamos que coger un Ace, ¿vale? Para arriba Vale Me caí, me cago en 10 Mira que siempre hago de primeras, ¿eh? Pero es hoy y no es ese día Vamos a cagarla aquí igualmente Vale, cogemos... Ah, mira, han cogido un Ace, perfecto, tío Vale ¿Quién era ese Ace? Cali, era Cali Vale, perfecto Vale, en principio tienen micrófono los nuestros Hemos escuchado al menos a dos Por lo tanto, somos tres comunicándonos Al menos tres, ¿vale? Guarden o main, careful Double window Maybe Spunky Me he dicho que guarden principal Ah, ya Yep Pues sí, definitivamente Guarden principal Estuda, estuda Sácame el Spunky Le pon todos los cojones Mira que os he dicho Estuda Sigue ahí Sigue ahí, que es lo pego Bueno, pues en fin Mira que lo hemos dicho, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada Al menos no ha sido nuestro Ace, la verdad Vale, esperemos que se salga No, no... Un ping, un ping Main lobby Ah, se sigue allí, tío Vale, tenía que haber marcado el otro de primeras I'm going to play window Me va a romper, ¿verdad? Ya Sí No, vale, ¿eso es Valkiria? ¿Qué me ha matado? Ah, sí, el mío, ¿verdad? No lo sé ¿Quién hay? ¿Hay Skull open? Vale, vamos a ir nosotros desde otro lado Vale, dice que ya viene camino Vale, bien ¿Ves? Sandox salvaje Main lobby warden Muy bien Opa, aquí ha muerto Smoke es astro Vale, aquí tenemos a uno smoke Y aquí te va a ser peligroso I'm coming Vale Tenemos al... Al... Al fucking smoke ¿Hay muerto ya o qué? Hombre, hay que abrirán, eh Un minutito Vale, vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar aquí Vamos a hablar mientras, ¿vale? Dice que no puede abrir Hay que abrir ¡Wow! ¿Y ese pre-file? What the fuck? Spongebob, ¿verdad? What? O sea, no he churbido en ningún momento Ni me han pingueado Ni nada ¿Qué cojones? What? Es este What? Qué cosa más rara, ¿no? Tiene muchas partidas Para que aún siga aquí, la verdad Saben, en Esmeralda 4 Tiene muchas partidas Eh... No sé Pero toque rando Todos somos Meinas Minjages Que sin sentido Cuando directamente una asa No la coja me hace mil años Pero bueno Al final son los personajes Que más cogi en su momento Eso me parece Qué random, ¿verdad? Eso de ahí Y además ha sido Prefer O sea, la mía ha sido Prefer, tú Ok Y todo cabezas Tanto a mi compa Como a... Como a todo el mundo Vale Tenemos 6 Vamos a intentar Vamos a intentar Vamos a ir aquí directamente Nos cabemos... ¿Qué pasa? A ver Uy, no me dejaba... No sé No me dejaba mirar nada Vale Bueno, solo desde aquí Nos llevamos el drone Sí Qué random ha sido, tío Te lo prometo Qué random ha sido, tío O sea, directamente me hace Prefire sin saber absolutamente nada Porque en ningún momento Ni ha hecho ruido Estaba totalmente quieto No he dejado de apuntar Para que no se me escuchara el... Para que no se me escuchara El apuntar y tal ¿Qué va, qué va? No sé Qué random, tío Otra vez spawn ¿Qué notas? No, que yo tengo el drone, tío Vamos de aquí No había llegado todavía Vale Este tío me parece... Me parece demasiado Hay de más de dos cabezas, tío Me parece demasiado, tío Venga, venga, venga Venga, venga Vale, venga Tío, no me deja poner esta mierda ¿Por qué? No me deja poner lo de yoquería Pero vale A ver si no No tiene nada ahí Vale En principio estoy cubierto Por mil mierdas aquí Vale, tenemos un tío aquí, ¿verdad? No Alguien en principal ¿Qué es eso? Tenemos aquí una mierda Pero no puedo romperla No está todavía abierta No le dao, tío, en serio F*** Qué raro, ¿no? Eso Yo diría que sí ¿Verdad? ¿Está bien? Tío ¿Sabes? Le he dado silver Le he dado silver Hemos rato cositas Eh, no debería darme de aquí ¿Verdad? ¿Más lejos lejos de azules o... ¿Qué peinó dos para igual? No, él está mal, hombre Podemos ver Vale, vale Vale, bien ¿Verdad? Tú y ves azules No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A mí me ha bajado mucho el juego de caros, que después de haber perdido 6 seguidas me ha bajado de un 67% a un 59%, el winre, sabes, ya me dirás. Me cago en 10, tío. Me cago en 10. Muy bien, ¿eh? O sea, un 2 para 4 hemos hecho, tío. Ha hecho, íbamos 2 para 4, 2 para 3, 2 para 2 he hecho yo, 2 para 1 y hace seguido 1 para 1 y 1-0 para nosotros. Muy bien, chaval, si me gusta. Venga, vamos. Necesitamos esta victoria. Claro que sí. Ya vamos a ir. Igualmente una Maru. Y la han vetado de aquí por, 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 a saber qué. Racismo, tóxico, tóxico y seguro, eso depende de eso. Tío, cuántas chancas ahora, tú, se ha pillado. Ok. Espérate que los spawnkiri. Ha salido mal el que me ha pillado. Ay, no me ha llegado, ¿eh? Que fue el boteguendo. No, 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 no. Van atacando de atrás, a ver si puedo ayudarles. No, no puedo ayudarles, qué pena. Vamos a ir, voy a meter de persión. Hay mínimo 3 tijayetas. Eso es para baitear, ¿vale? ¿Es una cabeza o no? ¿Dónde estás? What the fuck, tío. Me ha pasado ya dos veces hoy, tío, que se me quita el apuntarse por la cara. Aquí no vamos a poder entrar. Tenemos el Fenrir. No he podido romperlo antes porque no lo he activado. Ahora mismo estoy un poco sin poder hacer nada, ¿eh? ¿Tenemos drones? No, ¿verdad? Sí, tengo. Sí. Bueno. Nice. Madre mía. Madre mía. Ah, ahí tiene esa mierda, no me va para entrar. No. No me fui nada, ¿eh? The chunk is literally one, bro. Yeah, I'm low as well, this is stupid. Ahora han cerrado trampillas, ¿verdad? Sí. ¿Qué? 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 Mucho. Van cabre el blue. Voy a recargar. ¡Cubridme! ¿Hay info? ¿Hay Maze stairs? ¿Aparte? ¿Hay shock Maze stairs? Ok, nice. ¡Yup! He dicho que se ve alguna info. Me ha dicho, dice, Maze stairs. Es que a la de la principal. Digo, hostia, digo, pero estaba... Digo, ¿pero estaba afuera o...? ¿Estaba de fuera y ha entrado o ha salido de dentro a fuera? Claro, por eso mirad yo hacia arriba. Muy bien, ahí voy a ver por parte del combi, tú. Muy bien. Vale, hostia, pues muy bien, ¿eh? Dos de tres ganado, tío. Vale, ¿qué puedo coger para ayudar al equipo? Lesson para abrir rotaciones. Joder, es que Lesson al final es muy polivalente, tío. Es muy polivalente el personaje. Si me ponen uno a uno con cinco, yo ya, literalmente, le chupo el huevo. Literal, ¿eh? Le ponen uno con cinco a Lesson, yo le chupo el huevo. El que haga falta. Es broma. ¿O no? Ah, hasta que no se lo pongáis, desarrolladores. Yo... No dejo mis... Lo que sea que estoy diciendo. Vamos, amiguitos. Reforzamos todo esto. Y ya lo leo. Vale, más rotaciones. Se la han hecho ellos. Perfecto. Abre yo aquí si no. Vale. Acabemos, acabemos, por si acaso. Ahí estamos. Y aquí... Esto, la verdad, no sé ni para cómo ponerlo. Yo cerraría todo, entero. Sí, vamos a hacerlo con entero. Cerramos todo entero. Tendremos que lo que lo hacen aquí atrás. Vale, tenemos trampitas. ¿Dónde las ponemos? ¿Dónde nos colocamos? ¿Y qué hacemos con nuestra vida? Joder, venga, hombre. Uf, como me la he jugado ahí. Vale, marido. Estoy, verdad, estoy. No quería romperle mi letra. Sí, un al lado. No sé si. No sé si. Tengo aún muchas mierdas. Voy a recargar. Quiero meter mierdas allí, eh. Hagan weapon, por favor. Tengo alguna más, no. No, matamos. 3 de marzo 3 de marzo Uy, lejos de esa trampa Quiero ver una vez más cerca Ok Eh, me gusta que se comunique No, Marconi es clave por ahora Ok, ok 1 rappel en el doble 1 rappel en el bedroom window 2 peces, vale, para yo saberlo Pongo otro cargador Rappel, watch out Big window Tengo un defensor Vale, vale Good luck behind piano 2 en, 2 en Inside No le da, va bien Ya Me ha matado desde atrás, que pena, tío Que rápido ha sido todo, eh, gente Que rápido ha sido todo, tío Que rápido Que rápido ha sido todo, tío Íbamos de repente 4 para 5 Todo bien De repente 4 para 4 2 para 4 1 para 4 Y digo, joder macho Eh, make a line Eh, on the other wall, please Ok Vale Thank you Sí, que, que haga una línea en la, en el otro muro O sea, en la otra pared Eh, no sé a qué pared se refiere Pero... Vale, sí Creo que sé a qué pared se refiere La de, bueno, sí La de medio La de entre bomba y bomba Vale, tiene razón, eh Tiene razón Tendría que haberlo hecho antes Tiene otra razón el mundo Ahora te digo Éramos dos personas reforzando O sea, abriendo locaciones Que era, no sé si era un Azor O un Aruni y yo Vale, no se ha vertido ni para atrás bien Ah, que lo haga allí Este Aquí se cierra uno o dos Vale, se cierra uno Ah, no, se cierra los dos Vamos, se va a quedar así Allí, yo personalmente Me gusta hacerlo en esa, en esa rotación Bueno, al final hay gustos colores, eso Vale Al final he hecho ahí hay gustos colores, eh Venga, no pasa nada, amigos No pasa nada Ha sido una pena Porque tampoco he podido hacer mucho aquí, la verdad Tengo un... Eso, eso que hago siempre, tío Es una barbaridad Que te cagas, tío Tengo un... Eso, eso que hago siempre, tío Es una... Una barbaridad Que te caga aquí ¿Van a pelear aquí? Sí. ¿Solarium? ¿Vamos? Sí, muero. ¿Sabes? Mira, pelearme. ¿Van a pelear? ¿Van a pelear aquí? ¿Van a pelear? ¿Pero? ¿Estás? ¿Van a pelear? Ahí se podría comer. ¿Van a botar la ventana? Vamos para allá. No, no puedo vender atrás, tío. No puedo vender, tío. No puedo vender esto. No puedo vender atrás. Te veo la ventana. ¡Van a pelear! ¡Van a pelear! ¿Van a pelear? ¡Van a pelear! ¡Van a pelear! ¡Van a pelear! No sé dónde está, ¿eh? Tengo la cámara de visión ¿Qué falla contra este, tío? Madre mía Joder, como iba el tío de agachadito y sin hacer ruido, ¿eh? Madre mía, iba literalmente sin hacer ningún tipo de ruido ¿Cómo es posible que no haya escuchado nada, tío? O sea, eso no debería ser así, ¿eh? O sea, yo no he escuchado nada y el equipo tampoco Porque si el equipo hubiera escuchado algo, me lo hubiera dicho O sea, ¿cómo es posible que no haya escuchado absolutamente nada, tío? Es que aunque vayas agachado, aunque vayas... Es que da igual, tiene que escuchar, no se ha escuchado nada Hasta que literalmente lo he visto y lo tiene encima ¡Qué barbaridad! Holy shit, bro Venga, un guamaya, me gusta mucho Aquí mi pana Eh, se ha ido... ¿Por qué lo ha pasado, tío? Joder, tío Está close, ¿eh? Oh, qué grande Ay, pero no lo deja entrar O sea, no va a poder... ¡Oh, sí! Uh, let's go Welcome back ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que entró, palitas! ¡Entró! Es que claro, digo, no le va a dejar entrar Que con entrar me refería a dejarlo jugar Pero sí, sí Le ha metió a Mozzi por la cara Vale Eh, buen personaje, obviamente, está bien ¿Alambres? Bueno, no pasa nada ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Son buenos también los alambres Eh... Venga, vamos a hacer las trampillas Hay que los deshachos Vale, voy a cerrar trampillas Vamos a empezar por cocina Principal Y... Ya está, ¿no? Cocina principal Ya está, no hay más Ah, pensando Ahora lo cerraré perfecto Se os viene que le he dado a tirar más suelo, tío O sea, le da como a tirar más suelo Pero no... No ha hecho nada como tal ¡Pared lista! ¡Pared lista! ¡Pared lista! Estaba viendo, gente, para poner una alarma en esa posición ¡Pared lista! I already can't open a rotation ¡Pared lista! ¿Por qué es eluteritz? Mira, es que aquí no me va a dejar a ponerlo en ningún lado, tío ¿Este puede...? ¡Oh! C4, bueno, aquí no, aquí no, le ve a otro No, no puedo hacer nada aquí, tío No le dan ni para asomo a nadie ¡Vaya mierda, coño! que mal, que mal esa alarma además que no hay ninguna alarma ahí vale, a ver si alguien está aquí dentro que bien, que bueno ¿te da tiempo? si le da tiempo flores dos cogen vale, mucho cuidado con eso, amigo vale, no saben de mi existencia tengo el arma en en mazules aguantamos, aguantamos esto tendría que ponerlo en otro lado para que no me afectara a mí me ponen ahí mismo es que si la pongo aquí me mato porque la atrae y aquí estoy en posición de muerte ahora mismo aquí estoy ultra encerrado ¿por qué? pues porque he vendido principal con esa mierda la arma que he puesto vale o sea, una arriba ¿por qué ha hecho eso? Habana, backstays, en la garage ahora mismo ha roto el fuego, hay veces el de otro ay, es que si se lo tiro me van a pegar lo tiro ah, no he visto entero no puedo hacer nada ahí amigo ahora mismo no puedo tirar nada no te preocupes, yo te curo voy a hacerme aquí el, vamos el que no estoy joder, se me muere la caja es verdad que me parió y Habana, backstays Ah, qué pena, tío No le he dado absolutamente nada, ¿eh? ¿Qué le pasa, tío? Este, casi el otro del juego Le he pegado A ver, eso atravesa, se supone que eso atravesa, tío Sí, atravesa Tampoco a vida le he quitado, tío Para pegarle literalmente un cargador entero y que uno muera Lo tenía complicado, no sabía de mi existencia Pero, claro, yo pensaba, digo, vale Este tío se está escorando hacia la derecha, derecha No estaba escorando, tío, ha ido a plantar directamente Pero tampoco sabía que venía desde el garaje Igual pensaba que venía desde el principal Igual tenía que haber jugado un poco más agresivo No sabía de mi existencia, no lo sabía en el absurdo, tío No lo sabía, tenía que haber jugado en eso A ver, lo he jugado bien Lo he jugado bien O sea, no sabía de mi existencia en ese lugar ¿Qué pasa? He hecho prefer donde no era Bueno En vez de disparar ahí, llegué a disparar al otro lado Bueno, vale Igualmente cuando he hecho Claro, cuando he hecho todo el wall van ahí Luego me gustaría verlo, tío A ver cuánta vida le he podido quitar Porque esto atraviesa Pero a saber qué vida le he quitado, ¿sabes? O sea, esto atraviesa Y he pegado justamente aquí Igual si se pone aquí Igual no le puedo haber dado No lo sé O si se pone muy pegado No lo sé, tío Vale, no tenemos seis No tenemos nada Una ahí sería buena idea Si no tienen nada para inhibir Me he pillado ya la ahí ¿Me han pillado a ellos ahí? Vale ¿Me han visto? Spawn peek Double window, careful King with you Es que no me parece nada bien esto Y además es por puro pique, tío Por puro pique Nice 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 Vale Vale No debe de llegar Y déjame repeliar, güeyon Ahí no debería poder saltar, ¿verdad? Vale Vale Vale, vamos hacia arriba Vamos a meter Lo que viene siendo No sé qué ha dicho No sé qué ha dicho Sí, sí Ha dicho Cernet en pin No sé Y vamos a meter nosotros ahora Nuestro droncito Vamos a quitar mierda Vale Aquí me mata, tú Uy Clash está en ahí En el reenforamiento Ok Estoy viendo a ver si hay algo para romper No, qué pena ¿Dónde es? ¿Puedo meter esto aquí? No Vale Vamos a esconder esto Vale Necesitamos info, tío No tengo casi nada, ¿eh? Info Bueno Clash dead Nice Vale, pues buena kill esa Fire burn pin No puedo hacer más Actualmente pegarle a estos tontos Cubre Al fin al fin Que tengo al cabrón del smoke Se complica, eh, tío What the fuck, claro, ya me diré Ya me dirás, compa Ya, estaba complicado No tiene cerca, eh, el puto Fenrir No se ha movido ahí, cabrón Ah, es que se ha muerto el que plantaba Qué lento, qué coño A ver, 150 de pin, vale No me falla eso Hostia, este va como el culo, ¿no? 150 de pin, qué coño ¿Entiendes de dónde coño es? Esta se nos complica, mis panitas Se nos complica, eh O sea, es que literalmente parecía a mi abuelo, ¿no? Piqueando y haciendo las cosas Con reflejos de, lo he hecho, de tortuga Y he visto el pin, vale, 150 de pin Entonces es entendible Eh, no sé, la verdad Igualmente Aunque tenga 150 de pin Los reflejos muy lentos, eh Pero luego cuando ha disparado a ese Fenrir Bah, se ha ido del recorrido a tomar por culo No sé si está dejando jugar a su primo O aquí Pero no tiene pinta de que sea alguien que sepa jugar Eh, vale No estoy teniendo demasiados PvP, eh Ah, bueno Demasiado ni nada Estoy teniendo PvP en sí Ah, es que necesitamos este para Bueno, en verdad Para abrir rotaciones, no No Me voy a haber cogido otro personaje Me voy a haber cogido gente a un Capcom Y poner las mierdas por allí Por otro lado y tal Pero bueno Vale, cerramos Que abra aquí en Ipana el Munte Y la Aruni Que abran los dos Ahí está, mole Literalmente son Baistequinhos Vale, vamos a ver que más tenemos A ver que es lo que necesitamos reforzar Hostias No me he costado metiendo en nada la defensa Pero nada ¿Qué han hecho? Apuesto al revés, ¿no? Sí Voy a quedar yo por aquí atrás No sé qué voy a hacer aquí Podría jugar agresivo Pero Es que tampoco En un 3 para 4, tío Y ahora mismo como estoy No estoy yo muy No sé No me he confiado ¿Quién ha muerto? Vale, vuelve a mi Vale Vuelve a mi Joder, ¿en serio? ¿No empezamos a morir todo? Arno No, no, no Vale 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 ¡Vale, vale! Vale Vale Suerte Tenemos un juego de la brecha abierta No me había dado cuenta ¿Y por qué me cambia esto? Voy a coger esta puerta No te preocupes Se ha colado Se ha colado ¿Cómo se la ha colado, tío? Ah, porque estaba jugando muy safe Vale, vale, vale Es que no se escucha nada, tío O sea, no lo he escuchado ni andar, ni nada O sea, se ha entrado No sé qué mucho Tiene un acento muy profundo, ¿no? No entiendo todo lo que dice Venga, 4 para 4 En el marcador Tengo frío, hay algo abierto, ¿verdad? Puede ser Noches wild No, no se ha tosico, tío No, no se ha tosico, tío No pasa nada, hombre, coño No pasa nada, hombre, coño Sí, no, no se ha tosico, tío Ahí se dice, 1-8 es salvaje No, tío, no, no sé Todos tenemos partidas y partidas, ¿sabes? Tampoco vamos a poner así al chaval, yo qué sé Él tiene también esas partidas No hay problema Él tiene su último bastante Va bastante bien, la verdad 56 partidas Está en platino 4 Winrate de un 59% 1,9 de KD Literalmente es de las pocas partidas en las que va a perder O va a tener un KD negativo Pero tiene un KD bastante alto Tiene un KD muy bestia, ¿eh? Un KD muy bestia Porque actualmente, lo he dicho Tiene 56 partidas Es decir, lleva 12 partidas más que yo Tiene un KD en 1,9 Tiene muchas partidas más O sea, está muy bien, ¿eh? Y es una partida en la que va a quedar 1-8 Para que vosotros veáis que hay que acceder a su parte de partida A que están aquí Vale, están en VAR, ¿no? ¿Eso era VAR? ¿Qué coño era eso? Que se me ha hecho que sí, ¿no? Sí, se me ha dado, tú Por la cara No sé por qué han cruzado para cambiar Cuidado ya, amigo Eh, pues el pavo ese El KD se ha pinchado bastante De hacerse 5 kills en 2 rondas Uy, hostia La han pillado De hecho, de hacerse 2 kills O sea, 5 kills en 2 rondas Ahora a comerse 2 mierda Uno está en la estrada, está en 3 pins Porque están en 3 pins Que bueno Bueno, mientras la partida me está malando bastante, ¿eh? Esta va a ser complicada, voy a ver qué es lo que hay aquí Tiene una mira, no tiene mira Me puedo meter, ¿eh? Tenemos la de principal, vale Vale, me voy a meter, ¿eh? No sé cómo de buena idea puede ser No me lo voy a creer Tiene una... Una fucking frost, coño ¡Joder! ¡Qué bárbaro, tío! ¡Qué fucking bárbaro! ¿Bueno hallway? Oh, hallway kitchen ¡Está desactivado! ¡He run kitchen! Juego en to kitchen ¡Qué pena, tío! ¡Ah, sí, buena partida! ¡Qué mal esto, tío! ¡Mira que está droneando y tal! ¡No me esperaba, tío! Vale, me voy a dejar de marcar Vale, voy a dejar de marcar ¿Van coming blue, careful? No, no coming blue Es un main, no No speaking blue Me sigue marcando, ¿eh? Nah That's right Full play, guys Ehhh Nada, tío Literalmente, se ha hecho la puta ronda ¿Cómo son tantos así con los otros, tío? Dice, ¿cómo puedo cambiarle la... la dificultad del bot? Cuatro o cinco, amigo ¿No me deja volver o qué? No, no me deja... No me deja poner los putos números, tío Pues por la cara no me gusta los números No, no han sido amables ni injustos Los otros, por difíciles son En fin Vamos a dárselo a este y a... Y a él, vaya A él, venga No me va a dar a ninguno a nadie Me cago en su puto madre Madre, tío Ay, vamos a ver dónde estamos ¿Cuánto me quitan? Vaya puto desastre, ¿eh? De día Catorce puntos Guau De pasar de que me quitaron Ocho a catorce ya del tiri, tú Bueno, del tiri Después de tantas Mmm... Se nos está complicando esto, eh, tío Es un día de mala suerte Ah, me puse... Me puse multiplicadores No sé si lo comenté No sé, me puse multiplicadores y tal Ah, qué pena, tío, qué pena No bien absurdo la trampa de Frost Ni nada O sea, algo... Era literalmente... Tenía muy hecha la ronda esa Te lo prometo, eh Te lo prometo, gente Algo tan absurdo como... Bueno, cállate Y lo peor, que si me quito la trampa Me ve Si no me quito la trampa El tío ese no me ve Pero... Qué puedo hacer, eh Sabiendo que tengo gente principal y tal En fin, la vida, amigos La vida Ay, Dios mío De momento este es el sitio Donde más me estoy estancando, eh Platino 5, Platino 4 Bueno, el Platino 4 mejor Es donde más... De hecho, es donde más partidas he perdido En Platino 4 He perdido un total de... Siete seguidas de momento Bajando Fíjate que ahora ha bajado tanto el winrate El KD Ha bajado todo, tú De esta mañana tenerlo en 1,9 y esto en 68 A 1,6 y 58 de winrate No pasa nada, estoy confiado igualmente, gente Estoy animado No hay problema por eso Estoy animado He hecho, se me está complicando Y no por el rango en sí Porque si os da cuenta Estamos todo el rato jugando contra la misma gente El mismo rango y tal Es absurdo Pero al final son rachas Lo malo que estas rachas Si... Joder Que me hubiera atacado hasta el principio del todo, ¿sabes? Vale, es... Fuera villa, tío Vale, estamos en ataque nosotros ¿Se llama Rengoku? Sí Venga, vamos, amigo We van bravo We van bravo ¿Es que es ese pixel y ese? Ay, no me digas villa Uh, que bien Oregon, vale Oregon 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 ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Veamos un poquito a esto que parece que estoy llenando, tío Ahí Que mejor Vale Por cierto, cuando he llevado a Ángela a trabajar La he llevado justo a hora y tal Eh... Bueno, ha sido llevarla y digo, venga Digo, la llevo primero Me pongo ahora a grabar Y ya cenare más tarde Y dicho, digo, no Digo, esto hay que sacar a Gaya Que normal a Gaya la saca ella por las tardes y noches La saca por las mañanas Y... Y eso la saco yo antes de salir En Oregon Uh... O ver, pues con un Mabirisca aquí Quitando Oregon O sea, perdón En Oregon quitando un Mabiris Guau, eh Un Fenriris potente Sky Sky no merece la pena Si te lo van a inhibir cualquier mierda Así... Fenriris siempre así Debajo de bastante más Una pena Porque en verdad me iba a haber cogido yo a Mabiris Pero bueno ¿Lo hemos vete a nosotros? ¿O somos así? Una mira aquí y sería un vete En defensa Una Valkiria Meh... Sin más, la verdad Vale Vamos a ver Eh... Si no podemos entrar así de primeras A... Taca, 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 taca Si no podemos entrar así de primeras ¿Aático? ¿Qué personaje podemos pillar? ¿Podemos pillar un cero? ¿Meter cámaras así desde abajo y romper ahí? Podríamos hacerlo Podríamos hacerlo Pero no me apetece nada un cero Me apetece una Twitch Me apetece una Twitch salvaje la verdad Con esa mira 3.0 que veo Hasta los poros de los enemigos ¿Un azul? ¿O un lila? Vamos a probar el lila A ver como de salvaje Como de wild se ve, tío Vale Es que esto tenemos Vale Ianna, Thermite, Asilion Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me parece bien Me parece bien Vale Me ha estado observando Ese Thermite Vale, voy a tener que ir yo para allá O al menos estar viendo Uy, si en verdad que una run No, no hace falta, no hace falta No, porque lo que voy a romper Lo voy a romper yo con Lo que voy a romper yo Lo voy a meter de otra manera Me voy a meter yo por aquí Por ejemplo Vale, que iba a hacer? Ah, el de Rompon Obras Aquí, vale Estaba pensando, digo, sé que tenía que cambiarme Pero no sé hacia dónde Vale, para tomar a Almería Desde Almería me pongo a yipiquear con la 3.0 esta Que es un peligro ¿En el otro? Si Parece que no había dos Están en... allí Vale, vale Vale, he disparado algo No ha salido nada Vale, ok Vale, vamos a ponernos a camper aquí, vale Guau Que ha sido, tío ¿Ha pasado? Yo, hola No tengo ni puta idea, tío ¿Qué pasa? Trophy, Capcam No estoy Me he perdido el 10-14 Fuck Ay, se ha muerto encima este La madre que me parió Está bien, no se ve alguien Vamos a abrir este lado Joder, está bonito lo que pasa aquí, loco Guau Guau Madera What? A ver, me ha visto Ha sido Wanta, ¿verdad? Desde el tiré ¡Pon la cara! ¡Pon la carísima! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Si no se ha olvidado lo que ha hecho! ¡Se han pegado dos tiros random! ¿Qué? ¿Qué? What the fuck? ¡Qué random, tío! Además, súper random O sea, me refiero a random Por el hecho de que Ha pegado un tiro y luego el siguiente Ha tirado como... Cuatro metros más para arriba O sea, no tiene sentido ninguno El tiro de su vida, literalmente O sea, me veía... Nada de menos, tú Vale, pues... Es que lo he dicho Al haber perdido el C-MT de primera Ha sido como... Vale, tío Vale, crack ¿Ya ves tú? ¿Para qué coño te sirve? Ponerte ahí de manera invertida Si te van a ver igual Y... Pues te ponen a ver normal y ya está Y te sudo a los cojones todo Una Twitch... Me apetece una Twitch Me apetece una Twitch Venga, por favor No quiero, joder No quiero... No quiero que esta racha de siete derrotas ¿Han sido siete derrotas? A ver... No puedo moverlo ¡No! ¡No me hagas darle! Nada Pues XD Creo que eran seis derrotas seguidas Y... Si pierdo este serían siete O eran siete Y este serían ocho No lo sé Sería bastante vasto, ¿eh? Están en una class Pues están abajo entonces Bueno, tiene que trabajar por cojones, vaya A ver, una run aquí para el tema del escudo vendría muy bien, ¿eh? Nah, es que... Es que no se me apetece ¿Qué tenemos? Vale, no Necesitamos esto Tiene que irme porque ese te iba a salir, ¿vale? Me iba a romper el comete Lo he dicho, lo del Zermas ya ha sido un poco criminal, tío Es que ya ha muerto de primeras Uff, demasiado loquete Vale, ¿cómo llegaba un drone hacia abajo rápidamente? Es que no voy a meter el drone desde aquí, tío Me va a parecer bastante absurdo Vale, ¿qué podemos hacer por aquí? Voy a meterle como para mí Vale, aquí no voy a poder meterlo Voy a tener que pegar el salto y meter eso Vale, han cerrado aquí a la izquierda Tengo que meterme desde dentro, ¿vale? Porque pegar un salto se va a ver demasiado Este sí, pues Mírate Mírate Vamos a meter ese Acabo de romper la mira, eso es bastante bueno, ¿eh? Que le pegue justo super delante, tío ¡Wow! He dado opción la pegar en la boca, tío Nada, puedo hacer un salto ¿Tengo Yuseda? No Vamos a ir con el compi, eh Desde Pilares ¿Aquí he muerto o aquí? Hay demás tiros, eh Hay demás tiros, eh Porque en principal... No, en principal no está la mira Se la apaga, tío No entiendo Y lo tengo que hacer No, no hay alguno Hostia, las putaza Vale, ¿sabes dónde está uno de ellos? Oh, no, no, ¿qué? Ya, he visto la cabeza roja Última verdad Muy complicado, tío Las Zami nos están destrozando Los putos... Bueno, las Zami En esta ronda sí lo he metido a full a Zami No tenía que haber ido por aquí esta, ¿eh? No sé por qué no ha seguido hacia adelante Por donde estaba en túnel Lo podría haber hecho mil veces mejor Porque ha quitado toda la presión Desde túnel Y podría hacer lo que quisieran Desde a otro lado Hay una absurdez ahí, eso Que es muy grande Una absurdez muy grande hacer eso Vale, van a estar en el allí Un Thermite Y con cuidado de que no nos maten Aunque bueno, visto lo visto De momento, si tardo más de un minuto y medio en morir Ya he batido el récord de los hardbeards Tiene nuestro equipo en esta repartida Lo he dicho, gente Si el otro compi no hubiera quitado la presión Por Bunker No se hubieran quitado por mí Es decir, esa Zami sabía perfectamente Que el otro se había tirado a tomar por culo Y podía ir a donde quisiera, ¿sabes? Vale, Zanasha ¿Esto qué es? Un eco Vale, un equipo de los cojones ahora Cagón 10 Ahora que me quito la puta Twitch Tiene una maldita de los cojones Necesitamos pillar personajes Eh, solo una Zami Será una Zami Eh, torre por favor Desguace No sé si he cambiado, creo que sí, ¿eh? Vale, bien Último momento Vamos, amigos Quiero quitarme la maldita racha esta Que no son rachas, ¿eh? Da igual ser mejor o peor Da igual, tío Lo he dicho Hay que limpiar torre Pequeño Que mete Uy, se muere, tío Esto es una maravilla No me voy a creer Bueno, mira Te lo digo El fallar esto Es que me iba a cagar en todo, ¿eh? La verdad Es que me iba a cagar en todo Menos mal que no he puesto No le he dado a la G Ahí Joder, macho Ahí tienen Frost Menos mal No me voy a cagarme No me voy a cagarme No quiero saber dónde es ¿Cállate un ping? ¿Eso movió? ¿Y el otro dónde está? Ah, el otro es Maestro Ok Ok, maestro en el camino a la ba... ¡Suscríbete al canal! Ahí está, ahí está, ahí está Necesitamos ayuda No estaba ese, tío Él estaba en el baño, sí, sí ¿Puedes ayudarme? Muy bien, buen color Estoy plantando Espera, ¿ok? Solo No me lo voy a creer Qué barbaridad, tío Qué barbaridad Guau Guau Me mata de cadera, fucking pánico Me cago en su puta madre, tío Me mata de puta cadera Dispara el suelo y lava la base arriba y me pega aquí Qué bárbaro Qué bárbaro, tío Qué bárbaro Qué bárbaro, tío Qué bárbaro Qué bárbaro, tío Qué barbaridad, tío Si es que no, no Es que si no es el día de ganar, no es el día de ganar, eh Qué bárbaro Se ha disparado literalmente al suelo La paladita arriba y me ha matado Me ha pegado en el hombre y me ha matado, tío Guau Qué bárbaro, tío Este, tío Este Este, tío Qué bárbaro Literalmente la suerte que la ha tenido en su puta vida, tío La va a tener ahora en el puto juego de R6, loco Qué bárbaro Lo hemos hecho bien, eh Simplemente, bueno, eh Quitando eso de suerte y tal Lo ha hecho bastante bien el lío Ha cubierto más o menos bien, la verdad Vale, eso es perfecto, tío Ahí voy a cerrar arriba Qué barbaridad, tío No, vamos a rendirla, tío Ya están pendiéndose los gilipollas Ojalá que se se Ojalá que ponga quien coño se rinde, tío Que no es el puto traidor de los cojones Pues alguno de los que va Es que no, acabamos 1-3, 1-3, 1-3 Mamo mía Qué barbaridad Sí, pega el cuchillo Ahí En fin Ahora bien, renta más Por poner algo Renta más Eh, que perdamos esta O remontarla O intentar remontarla, mejor dicho Quita encima Que han cerrado ahí, tío Todos para allá, bueno Vale, bien Voy a aguantar de otra posición Vale, bien Voy a aguantar de otra posición Vale Nice Vale Nice Nice It's on your life, Kai Tío, se la pasa por izquierda Ni me la ha visto el puto copanata, coño No hay ni un punto Tóra Es el sic No hay ni una Cuidado No lo ha visto Si, la verdad es que hago un 0-3 Se la ha colar el puto Kaid Cómo no lo ha escuchado Yendo pa' la izquierda, tío Un minuto y medio Creo que hay tiempo para atropearla Tío, me ha dado mucho rabio del maestro Que barbaridad, tío Que no, no, espérate que se mueren todos ahora Vale, parecía bueno Es como en main No está tan bien, no está tan bien Venga, vamos Venga, venga Me ha dado mucha rabia eso A ver, no rabia, ha sido como joder, tío Realmente, realmente No me ha dado rabia, ha sido como un... Tío, es que no es el día Takual, ha sido takual así No ha sido no... Vale, tío, que barbaro, tío Como es posible, ¿sabes? Cuando te toca, ni aunque te quites Y cuando no te toca, aunque te pongas Ni que te pongas, vaya No sé si alguna vez he escuchado ese dicho Pero es bastante cierto, la verdad Cuando te toca, ni aunque te quites Y cuando no te toca, vamos Aunque te pongas, no te va a pasar nada Por aquí igual Se ha hecho la ronda de su vida El papanada ese Qué asco, tío Qué revivado ese, tío Que encima si me hubiera dado un one tap Un flick, algo, nada Una puta randomada, tío La puta madre de mi madre La puta randomada Del... Del averno ¿Me cago esto? ¿Por qué puedo? Eh, podría quedar allí Me voy a quedar allí, no, mente Podría haber rotación Cerrar por aquí No sé qué, no sé cuánto Y meterme, pero bueno Eh, me voy a ir, me voy a ir para allá Ah, pues ya está Se han hecho eso, me pido En serio, venga, hombre No tengo un Womai Como para parar cositas y tal Pero bueno Vale Vale, vamos a perder Que ellos disparen Nice Hay que repelar para acá No se me ha hecho perder Hay una persona Hay menos que el fastpick Evito esas mierdas Y no Tiramos esto Que estamos aquí Al mismo En solitario Va a sacar Aquí no tengo armas ni nada, tío ¿Va qué me parió? Este tío estará aquí todavía No, todavía no No creo no No, no, no está nadie Vale, ahora he ido rotando para allá Vale Ahora he ido rotando para allá Vale Pongo para ver algo, sabes Pongo para ver algo así En vista de anciano Me tiro al suelo Para que me ven la cabeza Vale, nos piramos Bueno, tres partes Voy para allá Me quito vida Me cago en mi Vale Vale Voy para allá Aguantame Lo veo que con este arma Sube un poco manolete Aguantale, chaval Aguantale, chaval ¿Por qué tengo aquí? Aguantale, chaval Aguantale, chaval Aguantale, chaval No, no No, no No, no No, no Aguantale, chaval Una pata, tío Es que va Guau No me voy a creer que estaba abajo, tío No me voy a creer que estaba abajo, tío No me voy a creer que estaba abajo, tío En fin Diría al 100% que saques la trampilla, eh, tío Al 100%, tío Amigos, lo he dicho O sea, me pongo a O sea, literalmente Me pongo a quitar la bomba Y se la hago Pero nada Si lo he hecho ahí Se para la izquierda Vaya tela, tío Vaya tela Vaya tela Bueno No han ido tampoco a abrir palas Ya, bueno Han entrado literalmente Por la brecha Han muerto todos Ya están, han muerto todos Normalmente Pero pasa No hay que mantenerlos ahí más arriba Amigos Creo que llevamos unas 7 u 8 pérdidas De tirón Seguida Y esta no era mala, eh No era mala Pero bueno Eh, perdón Aquí no Aquí Esta no era mala, tío Pero bueno Ha actualizado esto No, creo que no ha actualizado ¿Cuántas llevo? ¿Me lo pone por aquí? No, no lo pone Es que esa buga de mierda Ese no me deja ir para el lado Ay, Dios mío Si es que cuando no es el día No es el día, eh Cuando no es el día No es el día Me apetece seguir jugando, tío Es lo malo Que no me veo mal Para así decirlo, ¿sabes? No está complicado Al final esto son rachas, tío Me ha pasado de mí Creo que en el anterior En el rostro de demon Que hice con la principal Cuando llegamos a diamante y tal Eh Ahí me pasó Que me quedé estancado Durante muchas partidas En bronce, tío Pero lo he dicho Vuelvo a repetirlo El que esté jugando en bronce El que esté jugando ahora mismo en platino Eso significa que esté jugando Contra platino, ¿sabes? Es bastante absurdo Que al final Lo he dicho En la anterior O sea, en la season anterior Cuando llegué a diamante como tal Me quedé Súper estancado en bronce, tío Pero un montón de partidas ahí, eh Es como, joder ¿Qué coño pasa, tío? ¿Por qué? Porque al final Estás todo el rato jugando Contra la misma gente Todo el rato, todo el rato Contra la misma gente Me he feo del mismo rango No es como antiguamente Que tú jugabas En cobre Jugabas en plata Y jugabas contra plata Estabas en oro Y jugabas contra oro Aquí, aquí va Según el MMR Estamos todo el rato jugando Contra la misma Vale, tenemos 25.000 puntitos Con la tontería ¿Nos faltan cuántos personajes? 3 aquí Y 4, 5, 6, 7 7, 8, 9 10 personajes en total Me voy a comprar Lo que vale un poquito Pero es que una noca aquí Me vale verga Se vale bastante verga 10 Me voy a comprar 2 2 Me podría comprar 2 O uno potente Pero uno potente Igual un Fenrir Me podría comprar Un Fenrir Me podría comprar Vale, ataque, defensa Vamos a empezar las 2 En ataque Vale, esta es defensa Vale, me gusta A ver qué tal Champion No sé qué Este tío va con alguien O sea, este tío Tiene que ir con alguien Por cojones No tiene sentido De que este tío Esté aquí O sea, no tiene sentido Este tío va en equipo Con alguien A ver Un estadio Y van a play Pues nada Dos estadios ¿Quién ha dicho eso? Tirrup Tirrup es del otro Ya Lo hemos dicho tarde Litoral En defensa ¿Qué pillamos? Moral alta Amigos No pasa nada Moral alta No hay problema Porque Perdamos Aunque sea 7 u 8 seguidas No hay problema Al igual que hemos ganado No, hombre, no Venga, quieren meter Una rango Empezar más defensa Venga Te lo permito Lo he dicho Moral alta Al igual que hemos ganado 7 partidas seguidas Hemos perdido Otras 7 u 8 seguidas No pasa nada En el momento que ganemos Volvemos para arriba otra vez Es lo bueno Lo que pasa es que me estoy Cansando ya un poquito La verdad De tanto perder He bajado literalmente Un rango entero A base de perder 10 puntos Literalmente Qué barbaridad Vale, defensa que quitamos Una mira Yo quitaría Sí Una mira No, una mira No quitaría Un Capcom Voy a quitar la mira Ahí voy a cogerme un Capcom Tío Voy a cogerme un Capcom Voy a cogerme un Capcom Capcom Vale, vamos a ir de primeras arriba ¿Dónde pongo las trampas? Vale Voy a quedar yo en la zona De azules Por abajo Incluso una Solis Nada Voy a cogerme un Capcom Y me voy para allá Capcom C4 Esto Venga Así mismamente Vale Esta mira Creo que me gusta Esta es horrible Esta es para Munger Perdón Que broma O no Igual esta No Esta me gusta más Esta me gusta más Vale Sí C4 100% O que más impacto ¿Tenemos para abrir? Tenemos Uah, sí que eso No sé si para abrir El es un A tope El es un va cagado A tope, chaval Venga Va para el lío, chaval Directamente a por trampitas Refuerzo Y me piro Hacemos algún Donde camino Pongo otro cargador Venga Ponemos un par aquí Lo más abajo posible Ah, lo que está arriba Bueno Para cuando quieran rotar Vale Vale Confío, amigos Confío Hemos roto tres drones De los cuales Dos nosotros Ahí hemos dicho Abajo, ¿verdad? Venga, vamos abajo Voy a cerrar mi cocina Y debería incluso Haz azules No voy a cerrar mi azules No voy a cerrar mi azules ¿Qué te hace? Debería haberme cerrado azules Debería haberle Nice, good job Oh, qué bien Tío Hay Tóxico patada Parece que lo mismo Me dispara al wallmire Me va también ¿Qué te ha dicho esto? Por favor ¿Demos que tiene la vez El botón o sí? Ah, lo ha matado Desde... No sé A ver si me dice Que alguien está rappelando Como muerto woman Vale Muerto woman Y de arriba Nada Nadie ha rappelando ¿Hay ni un weapon? Me voy a preguntar Que sea el que está rappelando Vale Le he pegado algún tiro Algún tirito se ha llevado a mi pana No sé No sé Que me viene la sola trampa De Capcom Me ha atacado todo De manera directa No sé No sé ¿Qué diablos? Pero si no me dicen buena info, yo tengo un tío ahí Pues bien, parece, tío Ya sí, que debería haber apoyado, sí Pero este tío me está aquí cortando Bueno, cortando no Realmente estaba cortando ya Cocina, 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 cocina Venga, va Moral, amigos, moral Vale, lo he dicho, a mí, me dices Capkan, ayuda Perfecto, en camino No tienes nadie Perfecto Tienes ahí la info de nadie Coño, me podías haber dicho antes Que lleva ahí directamente 20 segundos mirando a esa puta ventana Porque me ha droneado el otro ¿Vale a estar, puto, no? Se ha ido para atrás Vale Fucking drone de los cojones ¡Va por culo, hombre! Vale, una Vamos a poner aquí la segunda Uy, de hecho aquí tengo unas trampas bien guapas De hecho son estas, ¿ves? Están totalmente ocultas Aquí más de lo mismo Pasan totalmente desapercibidas Yo lo he hecho punk y se me ha olvidado, tío Me cago con 10 Eh, me quedo un punto No, un punto No, vamos a quedar aquí en principal sin más Si vienen por aquí deberíamos Escuchar algo La radio me ha quedado la radio Tenés razón, a ver, lo digo, eh, gente Admito el error Eh... Tenían razón en que tenía que haber ayudado Pero si no me dan una info de dónde están Y la razón de atacar y tal No me puedo hacer nada Me he picado a alguien No sé qué era Creo que era una llana No lo sé Creo que vamos a aguantar, he dicho Mientras que no tome en esta zona principal También me va a tener en la zona trasera ¡Bah! Todo por piquear, tío Tiene que te ando La llave hacia adelante, debe tener cuidado de que no me vengan por otro lado. Creo que me tengo que meter contra ellos, lo bueno es que tengo un montón de trampas de camino. Arriba nadie en principio. Aquí no lograma de los cojones. No logramos, no logramos. No, no logramos. No logramos. No logramos. Trampas para bobos en ventanas y marcos de puertas. Explosivo plástico. TIPO C4 CONDONACIÓN REMOTA POR TELÉFONO MOVIL. ¡Vale! ¿Dónde las pongo? Es que antes han hecho ataque directo, sin más. Si son los reyes del piqueo y les gusta piquear, pues la vida. La venta, la venta, la venta. Vamos a ir para la cocina directamente a poner trampa. Típico... Típico... Típica AS RUSIADORA. Literalmente, típica AS RUSIADORA que no mira absolutamente nada. Cambia... Bueno... Puedes cambiar AS por cualquier otro operador que... Eso. Que simplemente sea para RUSIAD. Aquí podría ponerla, pero no voy a ponerla. Una y una. ¿Dónde me quedo? Voy a meterme en puto con ellos. Vamos a quedar con ellos. Me quedo yo... Tanto de aquí, tanto... Ah, que no se ve aquí. ¡Hostias! Pues no, me voy a meter yo aquí entonces. Me meto aquí. ¿Vale? ¿Dónde? Una balita y... ¡Ahí va! Demasiado, amigo, demasiado. No. No puedo. No puedo. Eso es nuestro rapper. Voy a disparar de la cabeza que le metí. Me quedo. No puedo. En tejado. Nada, que pena. Bueno, eso es buena, eso es buena. Es bastante buena. A ver como sea. Si me ha hecho un pequeño fast-peak para ver y tal. Me ha visto y he disparado. Wow, tremendo. Muy buena, amigo. Muy buena. Totalmente empujo el sonido, pero todo bien. Ok, difícil. Me tiene muy bien ahora mismo. Qué bueno en las cosas. Aguadete. Wow, ese le pega, tío. Qué pena. Sí. Es planta en Bilar. Aguanta, aguanta, aguanta. Inclínate derecha. Oh, buen trabajo. Le ha hecho muy bien, pero por qué no se ha inclinado a la derecha, tío. El otro le estaba bien directamente a todos. Derechate esa planta. Inclínate a la derecha. ¡Derechate! ¡Derecha! Lo ha hecho muy bien, tío. Lo ha hecho muy bien, eh. Ahí. Corría peligro. Sí, bueno. El tío ha hecho un fast pick y me ha metido bien. Sin más. No puedo decir mucho sobre eso porque, de hecho, me ha metido de puta madre. Una Twitch. Quiero jugar con Twitch. Me apetece romper cosas a los atacantes. Digo, a los defensores, perdón. Quiero romper cositas. Rompendo cositas. 66 el ping por la cara, ¿no? Se me ha subido. Ah, norte de Europa. Por la cara. Creo que es porque quitaron el servidor. Creo que sí. Cerraron el servidor de Europa... Oeste de Europa, me parece. Creo que sí. Diré que sí, 100%. Nos han quedado el del norte, para nosotros. Por eso nos han subido un poquito el ping. Pero vemos, tampoco es que se note tantos. A ver, se nota. De 60 a 40, que sí, que hay diferencia. Pero... Esto es que así, ¿no? Ok, ok, ok. Una rant me han vetado, ¿verdad? Sí. Vale, pues voy a quedarme yo con mi amiga la Twitch. Aquí, dando vergotes. Vale, piscina, piscina, piscina. Llegué, vale. No he hecho vente de romper yo cosas, eh. Esto es totalmente plano, ¿verdad? Aquí está. Vale, bueno. Si sirve, si cuela, cuela. Vale, tienen frost también, ok. Ok, ok. Vamos a ver. Tienes un problema. Buen trabajo. Bien, coño. Bien. Bien. Bien, coño. Buen trabajo. Buen trabajo. Ha muerto y no ha matado nadie. Quien lo peor. ¿En serio? ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Estás muriendo el cargador? ¿Qué es la puta...? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Todo bien. O sea, el... Espera, espera. No, no se que había un papanata Bueno, me tengo que salir de baño No esta vez, ¿no? No puedo darle Vale Voy desde otro entonces, de pasillo ¿Veis en hallway? Voy yo desde el pasillo They're both onside in the kitchen Both on the kitchen, okay Yep Ay, le he fallado todo Le fallé todo No me lo voy a creer que vayamos a atropellar esta ronda Porque soy tan puto desgraciado que le he fallado todo, tío ¿Le echamos hallway? Se ha metido, se ha metido Le he fallado todo, tío Le he fallado todo, tío Lo he dicho, gente No es el día, eh Hoy no, no es today No es today, amigos No es today Lo siento, la verdad, lo siento No es el día Ha venido el cabrón muy a tope Mira que lo tenía Procopeto Lo que no sé es por qué no le he esperado He ido pucho a por él No sé qué ha hecho, tío No sé qué ha hecho O sea, la goal va a ir perfecto y tal No sé, tío Totalmente cagada mía Igualmente Yo creo que lo he dicho es el día Y ya en sí la sensación Si algo puede salir mal, saldrá mal Mira que él literalmente Era una ronda 5 para Bueno, no, 5 o no El 4 para 3 creo que era Al final se ha atropeado, tío Yo no sé qué cosa han hecho aquí O sea, han saltado por ventana Han salido por no sé qué Han muerto todo Muy favorable Al final le hemos liado, tío Muy favorable, tío Deja a Valkyrie Se me ha caído de la meca, tío Me romperé la Valkyrie igualmente Cosas Ay, Dios mío, gente, tío Lo siento, la verdad No sé Hoy no es el día, tío No doy ni una mierda Ahora sí, ¿verdad? Vale, vamos a tirar el droncito No tiréis demasiadas veces, amigo No está, no está Poniendo carga demoledora En serio Pensaba que estaba mirando la cámara, tío Por eso he hecho eso Vale, este droncito Están bien posicionados No va a llegar, tío Puta madre Lo he dicho Me pego aquí dos horas Nada, tío Estoy ya mentalmente Fúquete ¿Tendrá alguna cámara más Para aquí, amigo? No, pues estamos totalmente down, eh 90 es riesen Sí, un blue 90 No, no, ya lo sé, amigo Simple Le he dicho que estos son azules Me encargo Igual me mete a tope, tío He visto, he visto No, no, estoy Sáquil, es verdad Sáquil No, no, no Un solo blue ¿Dónde? Unidad En blu bar Blu bar Blu bar Joder, bien coño, bien Sale algo coño, joder Me cago en 10 Lo que no fallaba contra el lesión, lo fallaba antes todo contra él Que bárbaro tío, bárbaro Para ponerle al tonto pollas este karma Subnormal de los cojones Vámonos, venga, vámonos Bien hecho, bien hecho, lo he dicho En el momento que han muerto, vale, ¿qué le he dicho? Digo, hostias, aquí no hay nadie Ya va sin haber nadie, un buen rato Digo, me coma los dos que están en azules Que de hecho me he comido, estaba esperando un tiro claro hacia el montaña Perdón, hacia el tachanka Cosa que casi lo he liado Puto montaña de los cojones Y luego otro de azules Vamos a meter una buena incursión Iremos un dos pa' cinco, creo que era, tío Dos pa' cinco, tres pa' cinco, creo que era Qué barba Ay, Dios mío Esta serie me va a llevar por los cerros Que al final, a ver, me la tomo más Como veis, algo peor Puedo jugar incluso hasta peor Por el hecho de que estoy aquí grabando y tal Y sé que todo estaba para YouTube Si no, pues me debería un poquito Igual, sería bastante distinto Está en arriba, ¿verdad? Sí, mismo sitio ¿Este tío, por qué no vuelve, tío? Está aquí igualmente Este tío no lo queda más que igual que antes ¿Eso lo vi bien? Sí, creo que sí Tiene un lesión Y a saber qué más mierda tiene Tiene que ver la marca ¿Hay algo por aquí, una trampa? No Vamos a meter primero la cámara Como he dicho, vamos a meter los dos Vale, vamos a meter los dos ¿Y el otro? No, no, el otro, amigo Gracias ¿Qué coño es? Vale ¿Y aquí quiero dar un arco? Vale Tiene que hacer esa máquina Porque ya me iba a romper, ¿vale? No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Tienes que venir conmigo, Twitch? Voy a plantar, puedes guardar el plástico Ok, ok Y el Ritlock está guardando el cruz Espérame, espérame No, no, sí Sí, sí Estoy esperando por ti Ok, estoy detrás Estoy dando el plástico Por un segundo Ok Ah, me maté la ventana, tío Sí, el plástico está claro El plástico No, no, no No, no Aguillas No hay una Hay que para esto Hemos que potential un personal 1 en hookah, 1 en offside 1 hookah, 1 en luggage No me voy a creer Pensaba que este pago estaba detrás mía Pero no ha ido muy lentamente, no escucho la mierda Sorry, me debí haber comido al biget, tío NP igualmente NP Era bastante lógico, al final he ido mucho por impulso, tío Que es lo que mejor funciona en muchos casos, tío Vale, esa lo tiene uno, lo saca a él No la he visto siquiera, tío ¿Qué es esto? ¿Qué nivel es Nico? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hace este tío aquí? O sea, no tiene ningún sentido, gente Que este jugador aquí No tiene sentido O sea, solamente porque como lo he visto moverse No tiene ni puta idea de jugar al juego O sea, no hace falta ni disparar para verlo O sea, no hace falta ni verlo disparar Da igual Está más cuadro, tío Qué pena Lo hemos hecho bien el Montenay y yo, tío Pero no tenía la info Porque ha dicho Uno está en Juka y el otro en Locker ¿Ha dicho Locker? ¿O Long? ¿Lonker? No sé qué coño ha dicho, la verdad Eso no lo he entendido Pero entiendo que estaba detrás mía, tío Pensé que era lo más lógico Estuviera A ver, está ahí estaba Porque de hecho lo hemos escuchado detrás No, la Valkyria es la que estaba debajo Es la que tiene el C4 Ha fallado y es la que venía por detrás Por la zona de agua Pero ha Se ha tirado ahí No sé Veía yo más lógico El que nos hicieran esa pinza ¿Sabéis? Uno por atrás Otro por delante Y ahí ni por eso me podía ponerme a dronear Ni nada Están arriba A ver si podemos hacer algo aquí, tío Aquí mi compa de Landix Ni para atrás, ¿no? Ah, encima ya jugué una partida con él Con el de mi equipo Pues ni idea En el mismo sitio van a ir al red Vale, me voy a quedar aquí No sé para qué iba a quedar aquí Vale, esto es igual que ahora Vale, están allí arriba Necesitamos esta puta victoria, tío Necesitamos esta fucking victoria La verdad Necesitamos esta victoria, tío A ver si hay suerte Suena a la trompeta Pero no tiene pinta Ay, Dios mío Blitz ya literalmente es ir a la desesperada Total, tampoco podemos hacer demasiado Cuatro a cinco Ay, podemos hacer igualmente Pero yo mentalmente ya estoy en fuck, tío Voy a enviar el drone Voy a enviar el drone Lesión behind ¿Qué? ¿Qué gente va? No Vale Eh, puedo tirar por aquí a este Lo podía tirar Otra Eh, no lo he roto Qué falso, ¿no? No he roto esa mierda ¿Qué tienen? Voy a romper los fucking lessons Pero no tengo nada para romperlo, tío No 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 me lucí No, esta escena es complicada, tío Oh, hostia, voy a perder, amigo Voy para allá Voy, voy, voy Necesitas ayuda, crack I cover you, please Tres Nice one, nice Bien, vamos Planting, planting Plant out, no plant out, tío Está bien todo loco Va bien todo loco el pavo este, ¿no? Se ha parado Sí, me apetece Vamos a saberlo El papanata si está otra vez No Tenía en cámara De mofi Que pena Amigos Angie, hija Mata un poco, cojones Vas unos siete ¿Qué es el intento? Es la que matan siempre en la ventana, coño Y de verdad Estamos haciendo todo El que va con el montaña glitch Y yo, eh Todo el rato, tío Todo el rato Cocina No sé yo cómo va a ser esto, la verdad Cuatro para cinco en cocina Mama Joder Nada, amigos Hoy es el día de perder todas Aquí encima estamos cuatro para cinco Y lo único que hacemos es Dos en el equipo Realmente Este Lo he visto jugar Amigo No Si eres español Lo siento, la verdad No sé qué coño Hace aquí jugando La verdad, no sé Es que no sabía No sé Quiero aportar utilidad Y como estamos cuatro Necesitamos lentamente Mucha gente con nosotros Si remontamos esto Va a ser un milagro Si remontamos esto Va a ser un puto milagro Un puto milagro, tío Voy a romper aquí Por si acaso Un fucking milagro, tío No se puede, tío Van a venir por principal Por cojones Amigo, ayúdame a reforzar Esto es mi gonzito por aquí No sé dónde Vale, aquí no puedo poner nada A ver si me hacen huele y me matan, tío Tengo que reforzar tres aquí Tengo que poner todavía las trampas, tío Por el milagro nos han matado, tío Puto milagro Me van a abrir el techo Bueno, porque pega por todos Me pica el ojo Me ha rascado Y lo tendré sucio del dedo De la moto o lo que sea Tío, no sé qué está haciendo Me está asustando mucho Es un patillo ¿Qué pasa? ¿Qué rango es? Voy a ayudarle No, voy a ayudar Justo Estamos todos ni pegados Estamos todos ni pegados, tío Humano No, no, quiero meter una aquí al... Vale, una Aguantamos aquí, vamos a aguantar No puedo levantarme Es que me levantes y me han muerto Voy a aguantar aquí Van a abrir esto, si lo abren me meto hacia Vale, tenemos uno en principal Vale, lo tengo Ahí va, coño, pero piquéale, joder Que está tomando toda la puta posición Es un bathroom, bathroom, ¿cuándo es bathroom? One video Pobre cagada, tío Este igual Está al ose, tío Esto tiene que haberlo hecho antes ¿Cómo coño han dejado que pase a baño, tío? Con este pixel, ¿cómo coño han dejado que pase a baño? Con esto Muévete, allí vas a morir Bueno, nada Está muertísimo, tío Está imposible esta gente, tío ¿Qué coño es este equipo? Son muy malos, loco ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible han dejado que esa persona pase a baño, loco? ¿Cómo es posible que hayan dejado eso? Estando en dos personas para cubrir un solo sitio Sois putos inútiles, coño Son putos inútiles, lo siento mucho Dos personas para cubrir una posición Y dejan que pase ¿Cómo es posible? No voy a dar ninguno, tío A este, pobreza Va a darle valor Vaya teal, loco Vaya tealita No puedo darle dos al mismo, ¿verdad? No Es que vaya teal, no me jodas, tío No me puto jodas Dos personas para una posición Y se cagan entero, loco ¿Qué coño era esto? ¿En serio? ¿Qué coño era esto? ¿Cómo son tan malos y por qué? ¿Un KD de 0,6? ¿Qué es esto? Este tío tiene que O sea, esta tiene que venir con alguien, tío Te lo juro, eh No es posible ser tan malo Y estar aquí Está con otra persona 100% 100% está con otra persona Madre tío Amigos, literalmente hemos perdido Hoy Todas las partidas Todas las partidas que hemos hecho Aceptando la primera que mostramos Hemos perdido todas Que barbaridad, tío Que barbaridad Que fucking barbaridad, tío Que puta barbaridad, tío Que barbaridad, tío Gente No siento mucho, tío Mira que Joder, mira que lo intento Mira que le meto aquí Y tal Que le meto ilusión Pero nada, tío No es posible Hemos perdido directamente Todas en el día de hoy Todas, eh Todas Pero en fin No pasa nada Esto es largo Y aún queda mucho Mucho por recorrer, ¿vale? No pasa nada Mañana será otro día Por supuesto Así que nada Amigos Un placer Nos vemos Adiós Vaya día ¿Cómo? ¿Qué aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo